Hola y bienvenidos a su canal BCLearning, soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Desinfecta tus manos y tus objetos con toallas humedas caseras y necesitas 6 cucharadas de alcohol 96 grados, 4 cucharadas de crema corporal de tu preferencia, hojas de papel absorbente o toalla o cocina cantidad necesaria, envases con tapas de plástico, bolsas con cierre hermético, cuchara, algodón, recipiente o bol, tijera. Son fáciles de hacer, ¡anímate! Para realizar nuestras toallitas húmedas voy a emplear 20 hojas de nuestro papel absorbente papel toalla. Lo que voy a hacer ahora es empezar a juntarlas. Una vez que ya tenemos nuestras 20 hojas de papel toalla, ahora lo que vamos a empezar es a doblarlas, una por una, a la mitad, así. Doblamos. Lo que tenemos que hacer es un acogión. Y así hasta concluir con todas nuestras hojas. Como ven, ya armamos nuestro acordeo. Ahora lo que vamos a hacer es marcar ligeramente a la mitad, nada más, ya que esto lo vamos a cortar a la mitad. Les recomiendo que la tijera que ustedes empleen para cortar el papel toalla que van a hacer sus toallitas húmedas caseras, desinfectenlos con un algodón embebido con alcohol. De preferencia, les recomiendo que siempre desinfecten las herramientas o piezas o envases que ustedes van a emplear cuando se trata de productos que se van a aplicar a nuestro cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es cortar a la mitad y listo. Ya tenemos nuestro papel toalla cortado. Ahora lo que vamos a hacer, ambos bloques van a ir unidos, de esta forma. Levantamos esta tapa y lo que vamos a hacer es introducir esta primera tapita del segundo bloque en el interior. Luego cerramos y lo unimos. Y así es como nosotros lo vamos a introducir, ya sea en nuestro envase con tapa o en nuestras bolsas con cierre hermético. Para nuestra preparación de nuestras palillitas húmedas, lo que vamos a hacer ya en este envase, he colocado nuestras cucharadas de nuestra crema corporal o body silk. Ustedes eligen la de su preferencia. Ahora lo que voy a agregar son las 6 cucharadas de alcohol 96 grados. La primera cucharada la voy a agregar y lo que voy a hacer es un mezclado. No le voy a agregar todas las cucharadas de huevo. Una vez que tenga la mezcla de forma homogénea, agrego las cucharadas restantes de alcohol. Así nos debe quedar nuestra mezcla de nuestra crema con la primera cucharada de nuestro alcohol. Ahora voy a agregar de a pocos cada una de las cucharadas restantes. Ya hemos agregado nuestra última cucharada de alcohol y seguimos con. He reservado la preparación. Ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestros envases con nuestro papel absorbente. Les he pedido opciones de envases. Estos de plástico. Que vienen con tapa y son opciones. Como estas bolsas con cierre hermético. Y lo que van a hacer este tipo de envases es mantener la humedad de nuestras toallitas, humedad caseras y no se va a evaporar el alcohol. Pero eso sí, antes de introducir nuestro papel absorbente, yo les recomiendo que con un algodón embebido con alcohol, limpiemos nuestras superficies. Ya sea el envase con tapa de plástico como nuestra bolsita con nuestro cucharadero hermético. Yo ahora lo que voy a hacer es introducir mi acordeón de papel en mi bolsita con cierre hermético. Así. Este envase lo voy a reservar para otro bloque de toallitas caseras. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí ya tenemos nuestra preparación lisa para agregarla a nuestro envase. Parece que la cantidad de nuestra preparación no cubriría todo, pero no es así. La cantidad exacta de hojas es para esta proporción de preparación que hemos realizado. Ahora vamos a empezar a agregar nuestra preparación. No se preocupen, que al comienzo pareciera que no queda, pero sale muy bien. Una vez que ustedes hayan concluido con agregar toda la preparación, deben dejar reposar esto por espacio de 20 minutos. Transcurrido el tiempo de reposo, ya están listas nuestras toallitas húmedas para usar. Además de que nos van a servir como desinfectante para nuestras manos, también funcionan para limpiar cualquier objeto o elemento que tengamos en casa o donde vayamos para limpiar antes de utilizarlo. Agradecemos su preferencia, suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanlos, sigan todas las instrucciones. Muchísimas gracias.